en vida kids efemérides hola soy laura cepeda y junto a mi compañera ashley almonte les traemos dos fechas bien interesantes para su conocimiento en este mes de mayo empecemos en el año 2000 la unesco instituyó el día escolar de las matemáticas a petición de la federación española de sociedades de profesores de matemáticas esta fecha se celebra el 12 de mayo y coincide con el ilustre matemático español pedro puik adam iniciador de la didáctica de las matemáticas en dicho país y que precisamente nació el 12 de mayo con él se comenzó la renovación y enseñanza de las matemáticas en la década de los 50 el objetivo de estas efemérides es dar a conocer el día escolar de las matemáticas con las comunidades educativas y la sociedad en general por otro lado también tenemos el día del agricultor dominicano que éste fue instituido el 15 de mayo mediante el decreto presidencial el cual decía que a partir del 11 de mayo del año de 1946 será el día del agricultor ya que se conmemora la noble labor de cultivar los campos para que sea posible que la alimentación llegue a nuestras mesas así es ashley espero que estas fechas las hayan anotado y que el 12 de mayo en su escuela celebren el día escolar de las matemáticas sumando restando multiplicando dividiendo y que el 15 de mayo festejen a todos los agricultores que gracias a ellos podemos comer ricas frutas víveres y vegetales hasta aquí las efemérides de hoy sigan viendo vida aquí más allá del entretenimiento sí